Como anteriormente lo habían anunciado las autoridades del gobierno del estado, la isla de Janitzio no abrió sus puertas para visitantes y turistas en estas festividades de Noche de Muertos, una decisión tomada por los habitantes de dicha isla para evitar aglomeraciones en esta época de pandemia. Sin embargo, los principales afectados económicamente fueron los operadores de las lanchas que trasladaban a todos los visitantes a la zona. Así lo comentó el señor Rodolfo de la Cruz, trabajador de este lugar, quien nos detalló las actividades que están realizando para contrarrestar el cierre de la isla. Ahorita nada más es el recorrido de ida y vuelta, viendo la exhibición de las redes de mariposas y regresarnos luego a luego. ¿De cuánto es este recorrido? El costo es de 100 pesos y el recorrido es de media hora de ida y media de regreso. ¿Cómo lo están tomando los visitantes? ¿Si hay gente que lo... Pues sí, hay algunas personas que sí quieren ir y las demás se regresan, como la atracción era con las ofrendas y todo el programa que se hacía. Y como no va a haber nada, pues hay mucha gente que se está regresando a otros lugares. El señor Rodolfo de la Cruz dijo comprender el tema de cierre de la isla, sin embargo comentó que será hasta el miércoles que ellos puedan reactivar los viajes. Además ya habrán perdido los ingresos que les generaba la noche de muertos. Sí nos afecta porque ya no hay mucha, como le dijera, no hay mucho visitante que pueda, quiera ir precisamente por lo que le digo, que no podemos desembarcar. Y ya son pocas las gentes que se animan a ir nada más para dar el recorrido como un paseo. Pues ahorita al no llegar gente allá a la isla, pues es el 100%, sí, porque dijeron, bueno, pues van a llegar dos, tres lanchitas y a lo mejor sí ya se hace algo, pero como no vamos a llegar, no se percibe nada. Pese a este complicado panorama, el señor de la Cruz recalcó que él y sus compañeros siguen al pie del cañón, pues no pretenden cambiar de profesión, ya que es a lo que se han dedicado toda su vida y cambiar de empleo solo le generaría una incertidumbre a su familia. Por eso mismo, hizo una invitación a todos los turistas a que vayan y disfruten del municipio y de un recorrido único en las lanchas. Que si se animan a hacer el recorrido, pues las estamos esperando aquí. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti13.